Las cosas como son. Con los periodistas Enoch Santoyo Cid, Arturo López Juan, y Víctor Alarcón Requejo. Información, análisis, comentarios, críticas, comenzamos. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, ya estamos aquí en su programa Las Cosas Como Son, de este lunes, lunes dieciséis de julio de dos mil dieciocho, aquí por la plataforma digital de Ensenada en la Mira TV. Hoy vamos a platicar sobre pues esta intención de los regidores del ayuntamiento de Ensenada de eliminar el uso de bolsas de plástico en el mercado y en todo aquello que signifique pues el transporte de mercancías a través pues de esta herramienta que ya es parte de nuestra vida cotidiana. Bueno, pues eso tiene sus pros y sus contras, de eso vamos a platicar. Eh Andrés Manuel, Andrés Manuel acaba de imponer un tope salarial a través de pues de reducirse el salario hasta un sesenta por ciento con relación a lo que gana el actual presidente de la república. Eh y bueno, esto significa que eh estará ingresando a sus bolsillos eh ciento ocho mil pesos, todavía no se dice si libres de polvo y paja o más impuestos. También vamos a platicar sobre los vicegobernadores, los coordinadores en los estados que tendrá el gobierno federal a partir de la próxima administración. En este caso a Baja California pues eh todo indica que será Jaime Bonilla Valdés recién electo recién electo senador de la república de tal manera que pues es el uno de los primeros saltos este fungirá como senador algunos meses y a partir de que inicie la administración pasará al ejecutivo. Estas cosas están pasando pues en esta en esta nueva administración. Ya está en el estudio mi compañero y colega Enon Santoyocit. Hola ¿Qué tal? Excelente semana. Bien eh se disculpa a nuestro colega Víctor Alarcón Requejo nos acompañará el próximo viernes. Esto es las cosas como son. No se vayan. Más. 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 ¡Gracias! En La Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En La Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abortan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En La Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente, mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En La Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. Ya estamos de regreso aquí en su programa Las Cosas Como Son, por la plataforma digital de Ensenada en La Mira TV. En NOC, pues los regidores, en una acción que parece buena, creo que nadie se puede oponer a este tema de abatir la contaminación, en este caso por las bolsas de plástico, que son difíciles de degradar, pues están proponiendo precisamente que cuando vayamos a los mercados, ya no se nos entreguen bolsas para el mandado. ¿Cómo ves? Esta iniciativa forma parte de un plan hasta internacional, de eliminar las bolsas de plástico. Y vaya por, sobre todo, de supermercados, de tiendas de conveniencia, que tienen una dinámica en donde para cualquier cosa te dan una bolsa. Claro, las bolsas cada vez son de menor calidad, hay que decirlo, se desfondan, te tienen que poner hasta doble bolsa en ocasiones, y en las tiendas de autoservicio incluso el mismo cajero llena las bolsas y te las va entregando, ¿no? Habría que cambiar los hábitos. Si no hemos podido reciclar la basura, separar lo inorgánico de lo orgánico, el metal, la madera, el cartón, el plástico, el metal, no lo hemos podido separar para que se pueda reciclar, y no tenemos esa cultura de sopetón, eliminar las bolsas, pues no sé qué mercado negro genere. Hay ciudades, por ejemplo, donde llueve mucho, donde la gente va al mercado y todo lo mete dentro de una bolsa más grande, porque se lo llevan en la camioneta y si llueve pues no pasa nada, pero es una mega bolsa, las mega bolsas para la basura. O sea, yo creo que nos estamos preocupando por las bolsitas, pero hay unas bolsas más grandes. No, pero además, mira, por ejemplo, la industria agrícola utiliza una enorme cantidad de plástico. Exactamente. Estamos hablando de los mercados, pero una sola empresa agrícola, ¿no? Vamos a San Quintín, que son miles de hectáreas. No, ves tú el plástico negro. Plástico negro y plástico blanco, plástico transparente, y muchos de los represos de agua, muchos de los de la jardinería, en la misma industria de la construcción, se utiliza una enorme cantidad de bolsas de plástico, que si bien es cierto que quedan ahí enterradas durante un tiempo, por ejemplo, las placas del pavimento van sobre una, primero llevan una capa de plástico. Entonces, yo no discuto la iniciativa como muy buena. Yo creo que nadie se puede oponer a tratar de abatir la contaminación por cualquier medio que sea, ya sea por la emisión de humos contaminantes, de gases contaminantes, de bolsas de plástico, de vidrio, de cualquier material. Hasta de los popotes, ¿no? Ah, no, claro, que dañe el medio ambiente. También están en una campaña contra el popote de eliminarlo completamente, porque incluso es un utensilio que realmente empleas muy pocos minutos e inmediatamente lo desechas. Y el tiempo de, o sea, es incomparable el tiempo de consumo con el de que se degrada, ¿no? Puede durar siglos. Entonces, sí, en el popote es más fácil, simplemente con que no te lo proporcionen y ya tomes directamente del vaso, ¿no? Sí. O del recipiente. Así es. El popote es una alternativa a otro tipo de cuestiones que tienen que ver con la salud, ¿no? Sí, incluso el popote es el que por una cuestión de salud, pero... Sí, claro, o sea, lo que se trata de evitar es la contaminación, ¿verdad?, de enfermedades, por ejemplo, la gripe. Sí. Un utensilio mal lavado puede ser vehículo de contaminación, ¿no? Pero bueno, en los restaurantes no nos dan el café con popotes, ¿verdad? ¿Cómo le vamos a hacer, ¿cómo le va a hacer la gente para ir al supermercado y hacer sus compras? Mira, yo creo que, mira, son varias cosas. ¿En cajas de cartón? Primero. Hay mercados que no te dan bolsa. ¿Te dan cajas de cartón? Estos mercados de mayoreo, muy populares al sur de la ciudad, uno de ellos, no te dan. Hay que decirlo, el Samsung y el Costco. Sí. Pues, mira, vamos, ya sabemos que no nos van a dar bolsas y te llevas tu mercancía en el carrito, la mayor parte de las personas se lleva la mercancía en su carrito y ahí lo ponen en la cajuela. Tienen cajas, pero no son tantas. Cuando hay cajas disponibles y tú pides que te lo pongan en una cajita también. De hecho, en algunos mercados, supermercados, también se hace de esos que no usan tarjetas, ¿no? Sí. de membresía. También se hace, pero creo que no son tantísimas. Sí. Y la caja de cartón, bueno, pues sí es biodegradable y además los, este, la persona, la gente que recorrega la basura, pues se las lleva y las vende por kilo. Y hay otras personas que andan en las calles recogiendo botes y cartón y también lo reciclan. Pues aprovechando este, este, este boom, pues habría que entrarle a reciclado también, ¿no? Creo que sí es importante hacerlo. Nos dice Jesús García que está completamente de acuerdo con esta propuesta de prohibir que se sigan regalando las bolsas de plástico en supermercados y las tiendas de, de conveniencia. Y hay otros que hablan, pues de mejor bolsas de papel, dice Rolando Lanius, ¿no? Bueno, así se usaba antes. Había unas bolsas de papel café, bolsas de estrazo. Como lo que le dan los bolillos ahora, ¿no? Sí, así es. Este, de estraza o de traza porque finalmente también era un papel que se usaba para el trazado de vestidos y de ropa. ¿Qué va a pasar en las taquerías? Nos preguntan, este, porque te entregan en una bolsita pues todo, ¿no? Te entregan en la bolsita. Es que ese es el punto. Mira, sí, yo creo que, mira, la iniciativa es buena. Te lo van a dar en aluminio sale peor, ¿no? O sea, papel aluminio, ¿no? Sí, mira, yo creo que la iniciativa de entrada es buena, pero creo que está motivada más bien por cuestiones de coyuntura. Todo esto ya venía, ya viene desde hace buen rato. Los ambientalistas traen ese tema que, digo, no es malo, ellos tienen una función y una labor, pero se puso de moda con estos reportajes de las islas de plástico en el mar y con estos reportajes también de los tiburones y de las especies marinas que le encontraban en los estómagos artículos de plástico. Ya nos están señalando el corte, así que vamos, regresamos. No se vayan. Pues no hay que irse muy... En la Mira TV se conjugan la tecnología de última generación con la reconocida experiencia de periodistas, locutores y comunicadores, así como de productores, camarógrafos y editores. En la Mira TV, programación variada y plural, cuyos contenidos abordan los temas de Ensenada y Baja California, con una producción de calidad y cobertura en medios digitales y redes sociales. En la Mira TV, una señal incluyente y comprometida socialmente. Mezcla y conjunción de distintas generaciones, unidas en la responsabilidad de ofrecer productos de calidad técnica y de contenidos. En la Mira TV, la nueva plataforma digital de Ensenada. en la Mira TV, la nueva plataforma digital No te pierdas tu programa Destino Ensenada, bodas con Lupita Cordero, transmitiendo el próximo martes desde este bello lugar, Viñas de Lisiaga. Ya estamos de regreso platicando sobre esta iniciativa de eliminar las bolsas de plástico. ¿Hay alternativas, no? Dice Benjamín Pacheco, nuestro colega, que tendrá la gente que llevar su bolsa al mercado como antes lo hacía, era una práctica y que pues ahora las nuevas generaciones ya no lo llevan a cabo, pero esas de bolsas que... Morrales de yute, ¿no? Sí, bolsas cafés o aquellos morrales también tejidos de plástico. Así es. Que eran para siempre. Había muchas alternativas, la gente, las señoras iban al mercado con su canasta. Exactamente. Eso ya no se ve. Ella no. Que una ama de casa vaya con su canasta al mercado. Pues tendrán que regresar las tradiciones. Pero mira, es que es cuestión de educación. Si cuando vamos al Costco no nos dan bolsa ni nos dan nada. Sí. Nos prestan el carrito y llevamos la mercancía la ponemos en la cajuela. Alguien decía que platicaba en la tarde con el presidente de la Cana Sintra y decía que la gente humilde sí tiene ese problema. ¿En qué va a transportar sus mercancías si tienen que subirse al micro y luego pues llevarlas a su casa? Pero creo que los mercados junto con el gobierno pueden hacer unas campañas de educación y de cultura ¿verdad? De protección al medio ambiente. Pero sí se tiene que pensar porque además hay otra cosa en el auditorio hay que pensar también en la industria del plástico. Sí. O sea es toda una industria que que abarca varias varios giros de la economía ¿no? Desde el petróleo los insumos los materiales esas fábricas generan empleos ¿no? Actualmente tienen nómina no van a cerrar mañana o sea no pueden cerrar mañana tiene que ser un proceso porque no puede ser un día o otro si sabes qué no más bolsas de plástico en efecto No si le golpea a empresas que se dedican a generar estas bolsas Tienen que hacer un plan no puede ser una ley de ocurrencia en la que digan ¿sabes qué? Pues a partir del próximo mes ya no se usan más las bolsas de plástico sino hacer un estudio de qué tanto se impacta a la economía qué tantas empresas tenemos de ese giro tanto las que fabrican como las que distribuyen como las que venden como las necesidades de las personas comunes y corrientes como nosotros que tienen que ir al mercado y llevan su su este que eso sería lo de menos ¿no? Bolsas este de uso permanente como antes como dice Benjamín pero sí analizar yo no digo para no hacerlo sino para hacerlo bien ¿no? Sí porque no puedes dejar de un plumazo a tanta gente sin trabajo ¿no? Así es Exactamente Pero bueno ahí está el tema yo creo que falta mucho que discutir yo no sé si los regidores hicieron los foros necesarios las reuniones no solamente con los grupos ambientalistas que obviamente le van a decir que hay que quitarlo como si lo hicieran nada más con los industriales que le van a decir no pues hay que dejarlo tiene que ser una 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 consulta seria ¿no? que considere todos los los pros y los contras de esta medida que lo repito es una buena idea nada más hay que hacerlo bien Sí aquí dice Jesús García que cuando era niño este su mamá lo mandaba con una bolsa traer pues los encargos en el mercado y que ella también llevaba su canasta ¿no? Y bueno si hay que dar un paso tal vez aquí retomar eso esas tradiciones ¿no? Que creo eran muy saludables y Héctor Enrique González Moreno dice que el problema de los popotes en el mar se representa el 8% mientras que las redes de pesca son el 40% pues sí también ese es otro problema ¿no? Pero ya casi las están eliminando en en el Alto Golfo de California Pues sí pero el mar es amplísimo así es por otra razón y este y paralelamente a esto de no utilizar este bolsas pues también en esta cuestión de ahorro de proteger el medio ambiente López Obrador quiere proteger el presupuesto y gran parte de su discurso de campaña además del combate a la corrupción fue el retirar los privilegios para la clase gobernante la alta burguesía política este ya no le va a llamar la mafia en el poder pero bueno toda esta estructura de gobierno este que integraban pues los secretarios los subsecretarios y jefes que son tres niveles de cada orden de gobierno pues tres niveles que tenían este pues ingresos este significativos prestaciones una serie de prerrogativas hasta choferes unidades nuevas en fin y esto ayer Antier da ayer da a conocer precisamente que pues él va a ganar 108 mil pesos al mes en la silla lo determinó y que nadie más puede este ganar más que el presidente de la república ya vinieron las primeras reacciones en ese sentido sobre todo de de quienes van a ser diputados federales y senadores de morena en el sentido de que quienes pertenecen a estas denominadas instituciones y órganos autónomos sobre todo los que forman parte del poder judicial los institutos electorales y este y demás organismos que si bien gozan de autonomía en su operación pues también se asignan sueldos muy altos y este dinero también proviene de la hacienda del erario o sea tiene el mismo origen y le estaban pidiendo a quienes integran esos órganos que pues por favor ya de inmediato el día del abogado no podía ser de otra manera los magistrados salieron prácticamente los de la suprema corte de justicia de la nación a llorar a llorar frente al presidente de la república enrique peña nieto a decirle que por cuestiones de autonomía de seguridad y de certeza de no sé cuántos hermosos adjetivos más ellos tenían que seguir ganando medio millón de pesos al mes bueno pues yo creo que si mira ahí está la sensibilidad social no claro la que va a ser secretaria de gobernación fue ex magistrada ella está en retiro y tiene un aver de retiro quiero ver que ella ponga el ejemplo ella lo debe de poner si no serán puros cuentos chinos y lo mismo de siempre o sea la gente ahora las nuevas generaciones compraron esto de que nos vamos a bajar que vamos a descopetar los privilegios ahí mismo tiene criaturitas como esta ex magistrada y los que están ahora actuales que no los puedes remover que se retiran a los 70 años con unos sueldazos de que tienen autos blindados de 13 millones de pesos tienen choferes asistentes y pues andan así como con sus túnicas por ahí yo no tengo que denostar a quienes conforman el poder judicial pero es el poder más oscuro del país y probablemente el más corrupto de todos pero como no los elegimos de manera directa a mí me encantaría a eso sí una reforma en la que yo pudiera tener que ver con la elección de los jueces ya tal vez este otro gallo nos cantaría ahí pues creo que hay mucho que decir sobre este tema lo seguiremos platicando después de este corte no se vaya ¿qué tal? mi nombre es Rodrigo Franco y los invito a que sintonicen Salud Diaria cada martes y jueves en La Mira TV donde tendremos diversos temas de salud por parte de nuestros especialistas no lo olviden martes y jueves 20 horas no te pierdas tu programa destino encenada bodas con Lupita Cordero transmitiendo el próximo martes desde este bello lugar Viñas de Lisiaga ya estamos de regreso aquí en las cosas como son estamos en plática con Enoch Santoyo sí por cierto una disculpa de nuestro compañero Víctor Alarcón que no alcanzó a llegar anda por Tijuana pues Enoch creo que ese tema de los salarios pues va a dar mucho de qué hablar tienes muchísima razón no solamente los magistrados habría que ver los senadores habría que ver los diputados y mira yo creo que lo de menos al final de cuentas son los salarios sí el tema es cuánto tienen de compensación sí todas las demás extra las prestaciones extra nómina sí los seguros médicos el séquito también los acompañantes todo esto secretarias asistentes asesores choferes guardaespaldas tienen asistente para el café secretario privado secretario particular secretario de la oficina y hasta el segundo frente trabajando ahí con ellos ese es otro de los grandes vicios de los políticos ya no es nepotismo pero es otro tipo de relaciones las que tienen ahí sobre todo algunos algunos son beneficios transversales qué hermoso qué hermoso se escuchó eso también también para los laditos beneficios transversales está muy bien me parece excelente el término muy 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 es un eufemismo de tu parte pero vamos al hecho cuánto representa dentro del presupuesto no nos vayamos con la cinta cuánto representa los salarios de toda la clase gobernante en sus tres órdenes a nivel federal estatal y en en ayuntamientos todo eso no impacta tanto el presupuesto a nivel nacional pues es mucho menos de lo que algunos se roban saben que debemos de cuidar está muy bien que descopeten los privilegios porque no claro si ofenden en este país esos esos salarios pero el gran ahorro sabes dónde está en esa parte del presupuesto que nada más vámonos al sector salud cuántos cuántos medicamentos adquiere el Issste el Instituto Mexicano del Seguro Social que le compran a las farmacéuticas son contratos multimillonarios anuales para abastecer de medicamento a todas las unidades hospitales y dispensarios del país este volumen imagínate lo que representa hay que transparentar eso hay que transparentar esas compras esas licitaciones porque ahí está el presupuesto tanto para la construcción de carreteras puentes puertos adquisición de todos los insumos que requiere el gobierno para operar y de toda su infraestructura hospitalaria en fin es ahí donde hay que porque imagínate una compra de 5 mil millones de pesos en medicamento ¿quién la firma? pues hay que poner mucho ojo en los jefes de compras y sobre todo pues la comisión si van a eliminar ya no le llamamos moche la comisión imagínate oye hay 3 proveedores simulo una licitación ya lleva dedicatoria ya los dados están cargados y simplemente vas a ser tú y de repente pues este aparece que pues eres todo un bombibán y tus hijos paseándose por por Europa aunque tu sueldo sea de 60 mil pesos exactamente y tu sueldo es 60 mil pesos ¿de qué tamaño te gusta la comisión para una compra de 5 mil millones de pesos? bueno se habla de muchas 5, 10, 15 de hecho hay ciertos sectores en donde ya los empresarios no quieren trabajar porque dicen estoy trabajando para socios que no invierten un ayuntamiento como el Senado que en promedio al año compra 120 patrullas 120 patrullas nuevas a determinada automotriz ¿de qué te gusta la comisión? mínimos 120 patrullas ¿qué te gusta? 800 mil cada una ya equipadas ya equipaditas pues es una lana son 80 millones más de 80 millones de pesos 100 millones de pesos de comisión quiero una suburban del año en mi casa pues o sea ¿y quién va a decir eso? ¿cómo lo vas a vigilar? aguas con eso aguas con eso porque ahí es donde hay que en el presupuesto en las grandes compras en estas inversiones de obra que tú tanto has señalado lo que construye el gobierno es lento y caro y mal hecho así es entonces oye recuerda aquella vez que hubo una manifestación y destruyeron el pasto del agente de la independencia ¿tú conoces el agente de la independencia? claro es un pedacito de pasto los franceses acaban de ir a destruirlo se los prestamos para que les dejaran recuerdo que en aquella ocasión hace como unos 15 años costó 100 millones de pesos reparar el pasto ¿de qué tamaño es el pasto? no es más grande todo el pasto que una cancha de fútbol no, 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 no son pedacitos es una glorietita ah, y reponer el pasto costó entre reponer el pasto y limpiar las pintas 100 millones de pesos o sea y ya tiene como 15 años ¿cuál sería hoy? en frente del palacio de gobierno de Jalapa Veracruz había un parquecito que cada vez que había manifestación devastaba a la gente el parque los árboles el césped ¿no? el pasto todo eso lo que hicieron fue poner a Doquín por completo y ya es plaza de los lamentos ay vayan brinquen tírense azótense y ya no destruyen nada y la plaza está así parejita y la puedes limpiar y lavar en media hora claro que los sueldos yo creo que mira ni dicen contra franquia ni tanto que me al santo ni tanto que no lo lumbre tienen que ser sueldos competitivos para que las personas capaces que saben hacer las cosas tomen esos trabajos y lo hagan bien en beneficio de la ciudadanía gana mucho aquel que gana poco y no hace nada o lo hace mal gana poco aquel que ingresa mucho dinero pero da resultados ¿verdad? que son lo que la gente espera no se trata de cantidades sin embargo creo que lo que debiera haber no es un golpe mediático de me bajo el salario sino una ley de salarios públicos que está congelada y es la que quieren revivir en donde queden categorizados exactamente montos perfiles y funciones exactamente en toda la estructura de gobierno federal estatal y municipal porque no es no es justo que algunos gobernadores que 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 tienen habitantes digamos medio millón ganen más que un estado donde tiene cinco millones por decir un ejemplo solamente ¿verdad? o presidentes municipales que viven como príncipes ¿verdad? y tienen cincuenta mil habitantes y hay otros que tienen pues dos millones en sus municipios y ganan lo mismo entonces creo que son las como la las disparidades que no deben de existir así es bueno pues ahí ahí está esta iniciativa y pues ya nos tenemos que ir Arturo bueno animados ya estaba poniendo bueno muchísimas gracias muy amables muy amables por acompañarnos nos escuchamos y nos vemos el próximo viernes en punto de las ocho de la noche aquí en las cosas como son que nos vemos y nos vemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.